Cordial saludo, tutora Angélica, le voy a hablar acerca de los medios de contraste. Los medios de contraste son sustancias que se usan para visualizar mejor las estructuras o pedidos del cuerpo. Para estas son producidas por rayos X, tomografía axial computarizada, resonancia magnética y ecógrafo o ultrasonido. En los tipos de medios de contraste encontramos el sulfato de bario, el cual se administra vía oral o vía reptal. Es una sustancia común y se administra, como ya lo decía anteriormente, por vía oral o reptal en estudios de colon. El uso de estos exámenes por imágenes de rayos X y tomografía axial computarizada. Sus formas de presentación son en tableta, líquidos, en polvo, las cuales se mezclan con agua y en pasta. Los medios de contraste yodados se inyectan en venas o arterias o entre los discos o espacios fluidos de la columna vertebral y dentro de otras cavidades corporales. Se dividen en dos, iónicos y no iónicos. Cada uno de ellos dividido en dímeros y monómeros. Bueno, el medio de contraste yodado y el sulfato de bario cuando están presentes en un área específica del cuerpo se bloquean o limitan la capacidad de los rayos X para pasar a través de esa área en los vasos sanguíneos, órganos y otros tejidos corporales que contienen temporalmente compuestos yodados o de bario y que cambian su apariencia en las imágenes de rayos X o tomografía axial computarizada. Utilizamos también los medios de contraste yodadolíneo, los cuales son usados en resonancia magnética y lo que hacen es aumentar la densidad de la sangre en las imágenes y además transforzando los tejidos por lo cual se utiliza. Bueno, también con un medio de contraste encontramos la solución salina, que es el agua salada y el aire o gas, que es un medio de contraste natural, se utiliza en tomografía y en rayos X. Respecto a la estructura química de los medios de contraste yodados, encontramos los yodados iónicos y los no iónicos. Los iónicos, al entrar en contacto con el torrente sanguíneo, se dividen y entran en una asociación generando dos partículas, cation con carga positiva y anión con carga negativa. El cation siendo el solubilizante y el anión siendo el opacificante. Y bueno, cuando se dividen y entran en una asociación, es donde ocurren las llamadas reacciones adversas debido a que se aumenta el número de partículas en el volumen normal de la sangre, duplicándose y causando mayores efectos colaterales. Dos medios de contraste yodados no iónicos. No se disocian las partículas permaneciendo en solución como una partícula eléctricamente neutra. Continuamos con la dosis para exámenes radiológicos. Esta varía de acuerdo a la edad del paciente, al peso y a la condición en la que se encuentre el paciente. El consentimiento informado se realiza debido a que los medios de contraste son potencialmente riesgosos y se debe tener el conocimiento del paciente al ser sometido a hechos procedimientos. Más que todo esto se realiza en pacientes con enfermedades como la diabetes, enfermedades renales o cardíacos. También en pacientes con hiperactividad bronquial o asma activa y en pacientes que tienen una historia previa de reacción adversa moderada o grave por medios de contraste radiológicos. Las vías de administración más comunes medios de contraste son la vía oral, la vía intravenosa y la vía rectal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las clasificaciones a reacciones adversas de los medios de contraste. Se divide en dos, pseudoalérgicas o anafilatoideas o tóxicas. Las pseudoalérgicas, estas ocurren en algunas personas por acción directa de los medios de contraste sobre células del organismo que almacenan mediadores químicos que al liberarse pueden provocar manifestaciones tipo alérgicas. Estas se dividen en dos, en tres, perdón, leves, moderadas y graves. Los síntomas de las leves son náuseas, enrojecimiento en la cara y calor generalizado. Para esto no se requiere tratamiento ya que se den espontáneamente en pocos minutos. Las moderadas se presentan síntomas como urticaria difusa, edema, broncoespasmo leve y vómitos. El tratamiento que se le aplica a esto es requerir al paciente a sal de rayos X y ahí se le administrará el procedimiento adecuado. Bueno, en las graves se presentan síntomas como urticaria generalizada, edema de la laringe, broncoespasmo severos o shock. Estos usualmente llevan a la muerte por la insuficiencia cardiorrespiratoria o daño neurológico irreversible por hipotensión o hipopsia. Esto fue... Seudalérgicas, ahora vamos a las tóxicas. Se producen por acción de un compuesto. Sobre las células de los vasos sanguíneos, proteínas circulantes y sistemas enzimáticos. Las enfermedades asociadas son la diabetes, la hipertensión, la polisitemia, el mieloma múltiple y la colagenopatía. Esto fue todo sobre medios de contraste. Bueno, ahora continuamos con los conceptos básicos de enfermería para la labor. La técnica acéptica es un procedimiento que se realiza con el fin de disminuir al mínimo las posibilidades de contaminación bacteriana durante la atención de pacientes. Como el campo estéril en el área quirúrgica o de procedimientos, el lavado de manos que es muy importante, la limpieza y desinfección de la piel previo a los procedimientos y las barreras físicas como lo son los zapabocas, guantes, gafas, gorros y las batas quirúrgicas. Bueno, el protocolo de venopunción es utilizado para administrar grandes cantidades de líquido o para extraer muestras de sangre. El procedimiento se realiza después de haber realizado la técnica acéptica, muy importante. Lo primero que debemos hacer es sujetar la vena sosteniendo el brazo del paciente con el pulgar, colocándolo por debajo del lugar de la punción venosa, pinchando la vena rápidamente en un ángulo de 30 grados. Luego introducimos la aguja en la vena con el ángulo de ingreso más fácil. Y una vez que hayamos extraído la cantidad de sangre, es necesaria aflojamos el torniquete antes de retirar la aguja. Luego de esto retiramos la aguja con delicadeza y presionamos el lugar ligeramente con una gasa limpia, así como acá en esta imagen. Y depositamos la aguja. Es importante depositarla después de terminar el procedimiento. Bueno, los tipos de hielos. Estos son usados en la administración del medicamento y soluciones por vía intravenosa en el cuerpo humano. Aquí encontramos diferentes tipos de hielos. De diferente flujo, color, caja. Acá encontramos los diferentes tipos de hielos más usados. Las indicaciones para esto son realizar el acceso vascular, luego fijar el catéter y por último desechar la aguja, según la normativa institucional. Bueno, la sonda vesical en hombres y mujeres es una técnica invasiva que consiste en la introducción de una sonda hasta la vejiga a través del meato ureatal. ¿Para qué sirve? Para establecer una vía de drenaje temporal o permanente, desde la vejiga al exterior con fines diagnósticos o terapéuticos. Encontramos tres tipos de sondas vesicales, según sus indicaciones, que son las foli o las melaton. Y sirven para administrar las dos vías para pacientes en general, vaciado vesical y sondajes permanentes sin sospecha de patología urinaria. Y la de las tres vías se usa para el caso de hematuria. La melaton se usa para vaciar la vejiga y recoger muestras. También encontramos otras que se derivan de la foli y la melaton, que son las que encontramos acá. Según el calibre, que dependiendo del sexo, la edad y características del paciente, estos son los más utilizados en mujeres y estos en hombres. Los más utilizados con frecuencia también, bueno, en hombres es de 40 centímetros y en mujeres de 20 centímetros. En el caso de la longitud de la sonda. Según su composición, encontramos la de látex, la de silicona. En este caso sería esta la de látex, esta la de silicona. Y también existe la de cloruro de polivinilo. Encontramos la colocación de la sonda rectal. Acomodamos al paciente en el cubito lateral izquierdo con una pierna flexionada y la otra estirada en las nalgas al borde de la camilla. Se debe lubricar la sonda con vaselina o con lubricante. Se indica al paciente que respire profundamente para poder ingresar la sonda. Y se procede a introducir los sentimientos de la sonda rectal en el ánimo del paciente. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.